Un fuerte aplauso, por favor. Axel Amir Gallardo Hernández, primero A. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Emilio C. Isabel, primero A. ¡Bien! 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 Karen Lanza, luego es mi base, primero B. ¡Bien! 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 Alivi y Saciga Lindo, primero C. ¡Gracias! ¡Gracias! Germayoni Casares, primero de... Vanianin Leal Fuerte, primero de... Accepción Pineda Monti, primero F... Yaminet González Verónimo, segundo C... Un fuerte aplauso para la primera parte de nuestras escritinas vivientes, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!